La Universidad del Concurso Nuestra belleza México 1994 México, Luz María Cetina Muy buenas noches tengan todos ustedes Yo les quiero comentar un poco de un grupo de personas que es muy importante para mi Se trata de las personas que sufren Una deficiencia mental Yo tengo la fortuna de tener una en mi familia Fortuna muchos dirían que es una desgracia Pero ha brindado para mi familia una unión Y unas ganas de vivir Y unas ganas, nos ha enseñado a ser auténticos, a ser nosotros Por esto yo quiero en un futuro apoyarlos Hacer una institución que se merecen ellos Que lo único que necesitan estas personas es amor Y quiero dárselos Gracias Gracias Luz María Cetina Mide 1.69, tiene 21 años Estudia Ciencias de la Comunicación Y pues ya hizo aquí una elocuenta exposición del valor que tiene la unidad familiar Estudia Cetina del Estado de México Mide 1.5mm Y ya hizo la limpieza Mide 1.61mm Mide 1.61mm Mide 1.61mm Mide 1.61mm Mide 1.62mm Mide 1.62mm Mide 1.61mm Mide 1.61mm Mide 1.61mm El Estado de México Bueno, en primer lugar le diría que así es la vida Desgraciadamente unos se van antes, otros después Le aconsejaría que siguiera adelante Que hay mucha gente en este mundo que la quiere Y que si tiene fe se reencontrará con este ser Y este es un consejo que yo misma me doy Para reencontrar a mi madre, gracias Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Cuatro votos del Estado de México Luz María Cetina 21 años, son los 69 de estatura Que estudia Ciencias de la Comunicación La palabra fraude no se vale La dieron de viva voz cada jurado Y se responsabilizó de su voto Ella es la ganadora Y esas lágrimas deben ser de felicidad No de tristeza Porque ha estado aquí jugándosela Con las 32 representantes de los Estados de la República Eso tiene un valor Y si ella fuera mi hija Aquí estaría para apoyarla Como la apoyo a ella Como todos ustedes Que son gente bien nacida Nuestra belleza Luz María Cetina Donde el optimismo llena This Mexico is 21 year old Luise María Cetina From Mexico City Luisa is 5 feet 6 and a half inches tall And has brown hair and hazel eyes She's fond of listening to music Which inspires her to write her feelings Miss Mexico Miss Mexico Luisa María Cetina Is currently taking time off her studies To fulfill her responsibilities As a title holder When she's finished with her academic career This 21 year old would like to work In the field of communications ¿Qué hice? Como si no lo supieras No, no, no lo sé Dime por favor ¿Qué hice? Ya, olvídalo Oye, Carolina Déjame en paz ¿Ok? ¿Ok? Mira, esa eres tú ¿Perdón? Sí, la de la foto No, no, no No, no, no Muy venido No, no No, no 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 Sí, la de la foto Me Gracias. Luzma, Luzma, que también es ahora. Yo era original en esa hora. ¿Qué estábamos? ¿Qué íbamos viendo? Ah, sí, la temblorina en la boca. Esa es Lupita. Es Lupita, ¿tú ya sabías que ella iba a ganar o ahí hubo...? No, yo no sabía. No tiene audio esto. Nadie sabía. ¿No tiene audio? Aquí no, pero ella sí. Ella fue la primera. Me chamaquearon. Es que estuvo grueso. ¿Por qué estuvo grueso? No, ve. Escucha lo que dice la gente. Fraude, fraude, fraude. Horrible, horrible, horrible. La gente no se va. La gente no se va. La gente viva voz cada uno. Ya está llorando. Ve lo que dice la señora. La ganadora. Y esas lágrimas deben ser de felicidad, no de tristeza, porque ha estado aquí jugándosela. No, no, chamaneado. ¿Quieres decir algo? No me dejaban hablar, checa. Claro. Me gustaría que todos ustedes tienen derecho a ser escuchada como todos tenemos derecho a ser escuchados también. Les voy a suplicar su silencio. ¡Horrible, horrible! No vale la pena, dice. Estas son palabras de ella. Nosotros terminamos nuestro reconocimiento, nuestro respeto para usted. ¿Con quién andabas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron la corona? Si fue fraude, ¿con quién andabas? ¿Por qué te cogieron? Los matices pasaron al revés. No, yo les voy a contar. Yo como no gané, este, el fútbol dijo, sí, exactamente, a la que, a la que había ganado. No, yo les voy a contar. Fue el concurso en Guadalajara. Ajá. Y entonces, este, luego dicen que hay pique entre las del DF y Guadalajara. Y entonces estaba Lucelena González, que era la favorita. La chila. Y entonces, este, pues querían que ganara Lucelena González, este, porque yo no quise dar vuelta, vuelta. ¡Ay! ¿Qué sucede? Entonces, bueno, la, casi es que... Ay, la verdad. Estuvo horrible, porque yo nunca, o sea, yo no me metí, a diferencia de ustedes, yo crecí con puros hombres, yo me trepaba a los árboles, yo nunca quise ser mis, este, yo no me disfrazaba ni me pitaba. ¿Por qué te metiste al concurso? Exacto. Fue una apuesta. Ay, sí. Estaba jugando luchitas. No, estaba estudiando en la universidad y una amiga me dijo, oye, si nos metemos, ¿qué tal? Y perdemos clases un rato. Y yo, ¿cómo crees? ¡Qué oso! O sea, te metes al concurso. ¿Cómo voy yo a modelar que en traje de baño, enfrente de tanta gente, que como, res? Yo lo veía así, o sea, qué vergüenza, me parecía como muy el oso de mi vida, ¿no? Y entonces... Ay, y ahorita Eduardo, ¿qué? Y imagínate que gana. Qué ganas, híjole, aparte como te fue, reina, vos si estabas... ¿Qué tal me gritaba? Pero, ¿qué ibas a decir? ¿Puedes decirlo ahorita que...? Sí, te damos el micrófono. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Nos quedamos con él. Me gustaría que todo suceda. A ver, ahora... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Gracias por ver el video.